En el mes de enero se incrementaron las acciones de violencia por diversos ilícitos penales. Un hecho relevante se ha suscitado el 31 de enero del 2020 a las 16.50 horas aproximadamente, en la avenida Roosevelt, a la altura del grifo Alreza, donde se produjo una balacera y como consecuencia de los disparos resultan víctimas del delito contra la vida del cuerpo y la salud. La persona de sexo femenino corresponde al nombre de Joana Maribel Escalante Chávez, de 38 años, natural de Cajamarca, la cual es víctima de dos impactos por proyectil de arma de fuego. Una segunda víctima de sexo masculino corresponde al nombre de Roger Nelson Moreno Moreno, de 27 años, natural de Ancas, con un impacto por proyectil de arma de fuego a la altura de la espalda. Auxiliados y conducidos al hospital de Chancay, las investigaciones están a cargo del personal especializado de la Policía Nacional. Como consecuencia de todas estas acciones de violencia, previa a las coordinaciones con el comisario de la ciudad y de otras entidades del estado, en este caso la Marina, hemos incrementado el patrullaje integrado por los lugares de mayor incidencia delictiva, en particular por la playa La Parva, que es en el puerto. Asimismo, en atención a la ley, que es la 27.933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que es el SINASEC, y en cumplimiento al Plan Local de Seguridad Ciudadana del CODICEC, Chancay, y como política de nuestra señora alcaldesa, se vienen ejecutando operativos conjuntamente con las instituciones aliadas y comprometidas por el bienestar de la población, los que a continuación se detalla. En cumplimiento a los patrullajes integrados entre la policía y nuestro personal de serenazgo, el 31 de enero del 2020, a las 13.15 horas aproximadamente, en la playa del puerto Chancay, se interviene a la persona de Orlando Sánchez Hernández, 35 años de edad, ¿no? El mismo que se encontraba requisitoreado, ¿no? por el delito contra la misión a la asistencia familiar. El mismo que se fue puesto a disposición de la comisaría y conducido a la entidad jurisdiccional correspondiente. El mismo día, a las 10 horas, perdón, el 1 de enero de 2020, a las 10 horas, previo a las coordinaciones con varias instituciones del Estado en una acción conjunta y en cumplimiento del Plan Local de Seguridad Ciudadana del CODICEC, Chancay, se realizaron los patrullajes tácticos de prevención frente a la inseguridad ciudadana, ejecutándose el control de identidad, control a las embarcaciones pesqueras, operativos con fiscalización y secretaría técnica del CODICEC de la Municipalidad Distrital de Chancay, por la playa del puerto de Chancay, contándose con la participación de nuestro personal de serenazgo, la Marina de Guerra, la Policía Nacional y personal del área de fiscalización de nuestra Municipalidad Distrital de Chancay. Por lo tanto, en cumplimiento al Plan de Verano Seguro en el Distrito de Chancay y como parte de la política de nuestra Municipalidad Distrital, el de trabajar por la limpieza, la seguridad y bienestar de la población. Asimismo, en esa fecha, el área de fiscalización y cobranza coactiva, en cumplimiento de las ordenanzas municipales sobre el cierre de los locales nocturnos, en compañía de nuestro personal de serenazgo, ejecutó el operativo de fiscalización a los locales donde se penden bebidas alcohólicas y establecimientos nocturnos, bares, karaoke, eventos y discotecas de nuestro distrito, regulando de esta forma el cumplimiento de las ordenanzas municipales, en cumplimiento al Plan de Verano Seguro en el Distrito de Chancay, efectuándose inspecciones de medidas sanitarias, contándose con la participación de personal del Hospital de Chancay, la Policía Nacional, serenazgo y personal del área de fiscalización de nuestra Municipalidad Distrital.